Opus 94, les saludamos en esta tarde que comienza del viernes 10 de agosto de 2018. En el control técnico interviene el señor José Bastida. Agradecemos también a Oscar Edwin García su intervención en este momento de nuestra programación y Juan Lara agradece a Bonnie Perete su intervención en el segmento musical anterior. Nuestros números son 5628-1717 y el 5604-8124. Con el gusto de saludar en esta tarde que comienza a la maestra Leticia Gómez Taglia que nos da mucho gusto tenerle una vez más aquí maestra en esta cabina de Opus 94 para hablarnos en esta ocasión de un concierto que se efectuará en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario este sábado 11 a las 18 horas. Le damos la bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Y siempre es un gusto tenerle aquí. Me decían que hace una semana llegó a México con una actividad intensa allá en Viena, ciudad musical y con toda esa experiencia, todo este ambiente musical de Viena se respira, se oye música, diríamos que casi todo el tiempo. Y llega aquí a esta presentación en la sala Carlos Chávez. ¿Cuál es el programa que nos va a interpretar maestra como gran ejecutante del piano? Bueno, voy a interpretar obras de Chopin y de Liszt, solo de estos dos grandes compositores que son de mis favoritos, diría yo, de los románticos. De Chopin solamente voy a interpretar la sonata número 3 de Chopin, que tiene cuatro movimientos. Que es la más difícil. De larga duración además. Sí, ya la he interpretado otras veces, pero es que es una obra que voy a grabar ahora en septiembre en Alemania. Entonces, está muy bien que la toque varias veces. Vaya de alguna manera afinando algunos detalles interpretativos. Sí, exactamente. Exactamente. Y después voy a interpretar obras de Liszt, que son los juegos de agua de Liszt. Con eso abro el programa. Y luego en la segunda parte toco dos transcripciones de Liszt. Una es sobre una canción de Schubert, El Molinero y el Río. Y después otra transcripción de Schumann, de una canción que se llama Dedicatoria o Dedicación, que es una canción de amor. Después un estudio, bueno, son cuatro estudios. Un estudio que se llama Mormullos en el Bosque. Y después tres estudios trascendentales. Y después, al último, cuando ya no puedo más, son dos obras de, ah, sí, se me olvidó, dos obras de un mexicano, un compositor mexicano, Orlando Tey. Una obra muy pequeñita que se llama Arabesque. Y después el preludio y tocata a la crán. Esta también ya lo he interpretado otras veces. Es una obra muy interesante. Antes del año 48, me parece, 1948. Y este compositor, a lo mejor no se conoce mucho, ya murió. Pero él vivía en Estados Unidos. Desde hace no sé cuánto tiempo llevaba ya en Estados Unidos. Pero es mexicano, sí. Bueno, observamos que su concierto es de mucha demanda técnica. Sí. Y nos da mucho gusto también que, digamos, estas composiciones breves de este compositor mexicano, que efectivamente yo no lo conozco, seguramente también parte del público no lo conoce. ¿Nos podría hablar un poquito de este compositor mexicano y la razón por la cual incluye estas dos piezas? Sí, bueno, es que a él yo lo conocí ya cuando él era muy mayor en un curso de perfeccionamiento que dio en México. Y entonces él traía sus obras que acababa de, no sé si de editar, me parece. Entonces nos dejó algunos de los que estábamos haciendo el curso pianístico, algunas de sus obras. Entonces yo después de muchos años, cuando ya estaba en Viena, siempre en los programas es bueno tocar también música del propio país. Entonces a mí me gusta tocar de músicos que yo entiendo. Entonces este compositor me gustaba esas obras y entonces le escribí a Estados Unidos si podría interpretar estas dos obras. Y sí, estuvimos en contacto un tiempo por correo electrónico. Vivía, él daba clases en la, en Filadelfia, en la Curtis. Nada más. En la escuela, sí. Pero ya me parece que ya hasta se había jubilado. O sea, yo la conocí ya mayor. Y sí, me parece que murió hace como tres años o cuatro años. Pero hasta una vez le pregunté si esta, este, el preludio y tocata, que se llama Alacran, si se lo había dedicado a alguien. Porque si no me gustaría que me lo dedicara a mí. Entonces se me dijo por correo, sí, puedes tener lo que es dedicado a ti. Pero fue solo un decir, digamos. O sea, no está escrito en el papel ni nada. Pero nuestros amigos públicos de Opus 94 ya están enterados que en una dedicatoria es precisamente Leticia Gómez Taile quien tiene ese orgullo de tener esta dedicatoria. Nos comentaba que va a grabar entonces la sonata número 3 de Chopin con duración aproximada tal vez de media hora más o menos. Sí, unos 25 minutos. Tiene cuatro movimientos. ¿Y qué otras obras grabaría? Voy a grabar también la sonata en sí menor de Liszt, que es una obra que también dura media hora. Es decir que dos de las sonatas emblemáticas del periodo romántico en esta grabación. Un list que no es nada fácil en esa sonata. Y son dos obras en sí menor. Y luego hay otra, una obra pequeñita, una sonata de Scarlatti, también en sí menor. Entonces, como ahora, hoy en día se ponen a los CDs, se pone algún tema, un título. Entonces yo estaba pensando ponerle el título en español sí. Porque son en sí menor. Sí, sí, sí. Y sí, como un juego de palabras, digamos. Y para su presentación, que es mañana en la sala Carlos Chávez a las 18 horas, este sábado 11. Nosotros, pues seguramente estamos muy a la expectativa. Pero también, ¿cuál es su expectativa de llevar una vida musical en Viena, en Europa, de respirar ese ambiente y llegar a México? Siempre, de alguna manera, se hace, no sé si sea su caso, algún tipo de añoranza, tal vez de nostalgia. Sobre lo que es el ambiente musical en el país. O sea, usted se refiere a que tengo aquí en México. Aquí en México, tocar otra vez, digamos, tocar estas obras. Sí. Aquí en México, con el público mexicano. Bueno, yo creo que en México a la gente le gusta mucho la música. Lo que a mí, lo que yo siempre me gustaría, y que soy la gente que me escucha, es que la gente le diera también más importancia a esa educación musical temprana a los niños. Que ellos mismos vean que la música, no automáticamente, pero que puede mejorar al hombre, que tiene la posibilidad de mejorar al hombre como persona. O sea, uno, por ejemplo, no pone en tela de juicio y allá en Europa tampoco, en Europa central, digamos. Que la música tiene tanta importancia como las matemáticas. Entonces, aquí nadie se pregunta por qué matemáticas de primaria, preparatoria, si no voy a ser matemático. Lo mismo, pensaba yo, es tener que ver así la música. Que aunque no voy a ser músico, o alguien que no va a estudiar música, que es también para el desarrollo integral de la persona. Tener una educación artística, porque es parte del hombre, el arte y la música, pienso yo. O sea, decía un profesor mío que un hombre que no sabe más admirar la belleza, un cuadro o escuchar música, deja de ser hombre. Entonces, pienso que es una frase que a mí me quedó muy grabada de sus clases. Y yo pienso que todo mundo, o sea, hay mucha gente que dice que a mí me aburre un poco, no conozco mucho, pero pienso, es como si una persona solo, no sé, digamos en comida, solo conoce las hamburguesas, el McDonald's, y no conoce nada más. Entonces, habrá que decirle a esa persona que hay majares mejores, ¿no? Una gran infinidad. Vamos a escuchar unos segunditos de música, la maestra Leticia Gómez Tagle, nada más para ilustrar un poco lo que podría ser parte de esa música que nos interpreta la maestra. XH y Mer, Opus 94, 94.5 de frecuencia modulada y 94.5 canal HD1. Teléfonos en cabina 56281717 y 56048124. Correo electrónico opus.mer.com.mx. Opus 94, el lugar de la música, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Por supuesto, con la promesa firme de escuchar parte de la interpretación de la maestra Leticia Gómez Tagle a través de sus grabaciones que tenemos aquí en Opus 94. Este concepto de integrar la música a la vida del hombre, independientemente de si es músico profesional, pero sí un músico que de alguna manera todos llevamos aquí en México. Y más en México que donde la gente tiene mucho ritmo. Y es lo que quería yo preguntarle, maestra, esta versatilidad que tenemos los mexicanos, no solo para la música, sino en términos generales para el arte y aspectos culturales muy sensibles que nos identifican. Claro, entonces yo pienso que es importante decirle, por ejemplo, a los papás, y ahora aprovecho esta intervención, que lleven a sus hijos a alguna escuela donde, aparte, o sea, es importante que vayan a deportes, está muy bien, también yo por la salud y todo, pero también hacer algo artístico, o sea, pintura o ballet o algún instrumento musical o canto. Y pienso de los mejores cantantes, por ejemplo, que hay en México, o sea, son de los del mundo, Ramón Vargas, que está en Viena, Rolando Bellazón, hay muchos cantantes mexicanos muy buenos. Uno de los mejores bailarines del mundo es un mexicano, Isaac Hernández. Así es. También hay una bailarina, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Emilia, que también está en Alemania, que es muy buena. Sí, o sea, hay muchos artistas mexicanos muy buenos, pero hay que también seguirlos de algún modo y dar a la persona la oportunidad desde el principio de poder, sí, tener este enriquecimiento, digamos, musical y artístico. Porque, a final de cuentas, esto representa un desarrollo integral y, por ejemplo, ya casi en la parte final de esta conversación, maestra, el público que asiste, además de estar sensible a las obras que ya nos platicó que va a interpretar, para acercarse a la música, ¿qué le recomendaría a usted? Es decir, ya sabemos que puede ser el estudio, que puede ser esta difusión de la música, pero me parece que no es nada más una cuestión, ya sea de mera historia de la música o de mero acercamiento técnico a la música. Es un acercamiento más humano, más integral. Sí, yo pienso que lo primero es que la gente se da cuenta que de verdad la música lo puede cambiar a uno, como persona, o sea, y también a los niños. O sea, eso lo decía también un pianista ruso muy famoso, Kissing, que para él es un misterio y para mí también que una combinación de sonidos pueda llegar tan al fondo del hombre, ¿no? Y es algo, es verdad, misterioso. Yo pienso que es porque, tal vez por ser que acerca la belleza, que es algo abstracto, de algún modo algo así espiritual, entonces la persona puede, aunque no sea automáticamente, hacerse mejor. Entonces lo primero es convencerse de eso, de que más bien hay más cosas que hamburguesas, digamos. Y después escuchar música, porque solo escuchando se conoce y entonces empieza uno a ver que es algo precioso. Sí, me parece que esa escribina que se le asigna el acorde místico y yo creo que dentro de esta mística de la música podríamos englobar todo lo que nos ha mencionado. Maestra, pues no nos queda más que agradecerle su presencia aquí en Opus 94. Sí, gracias. Reiterar la invitación para este sábado que se presentará la maestra el sábado 11, 18 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Muchas gracias, maestra. Sí, muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos quedamos escuchando parte de la interpretación de la maestra Leticia Gómez Tagle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!